¡A ver! ¿También has ido a entrenar hoy? ¿Y con quién has ido a entrenar? ¿Has ido con tu hermano, con alguna mía? Con Cuguito, Hosti... Ah, ¿acá en el canal? Claro. Ah, ¿y con quién estás viniendo al canal? Con Facundo... ¿Y manejas tú? Claro. Ah, sí, manejas tú. ¿Y de qué color es tu carro? Blanco, ¿no? Blanco. Blanco, ay, qué bonito. ¿Y no has pensado, oficial, que estás saliendo con alguien de repente, no? No me quedó clara la pregunta. Tal vez. Sí, tal vez. ¿Y más o menos cuándo? ¿Ahora, el próximo año? El próximo año. Próximo año. ¿Y hoy qué hiciste? Pecho, piernas, brazos. Abdominales. Abdominales. Ah, ¿y cuántas sesiones hiciste? ¿Diez? Cinco. Cinco. ¡Y! ¡Ponada! Terminé el juego y lo hemos ganado. ¡Los guerreros!